Yo más bien preferiría decir que en algunas partes ha disminuido el desastre, pero no es que ha mejorado. Son dos cosas completamente distintas. Si usted vive donde está la burbuja, hay burbujas en todas partes porque mucho más un chavismo sancionado que no puede viajar y que además gran lavado de dinero de narcotráfico que está invirtiendo en Venezuela. Eso no es nuevo, es muy viejo. Y además de eso, algunos empresarios dicen que la cosa ha mejorado. Voy con una breve pregunta. ¿Usted echa más fácil gasolina en este momento? ¿Se provee de combustible fácilmente sin hacer largas colas? Quizás sí, quizás no. En algunos estados del país sí, en otros no. ¿Usted se siente más seguro? Usted puede salir a cualquier hora de la noche con un celular y caminar tranquilo sin que lo atraquen, sin que lo roben. Bueno, suponga usted que no vaya con celular. Usted puede salir y caminar libremente por cualquier lado. ¿Funciona en transporte público? Si usted no tiene vehículo, funciona en transporte público. No se le está yendo la electricidad a usted. O sea, hay más electricidad que antes. O ha mejorado. Ahora hay menos cortes eléctricos. En el sur ya le llaman administración, plan de administración de carga. Se va menos la electricidad. O sea, usted va al supermercado y puede comprar a bajos precios o a un precio que le da según su salario en Bolívares la cesta básica para el mes. ¿Cuántos kilos de jamón puede comprar? ¿Cuántos kilos de carne puede comprar? ¿Cuántos kilos de carahota de frijoles, de arroz puede comprar? Las señoras, las damas tienen, pueden adquirir fácilmente las toallas sanitarias, por ejemplo. Las medicinas han bajado de precio. Ustedes, los que somos hipertensos y diabéticos, tenemos los tratamientos bien. Ah, pero es que si usted se enferma y usted no tiene para una clínica, los hospitales están funcionando bien. O sea, usted encuentra en los hospitales asistencia como es debido, incluidos los hospitales del Seguro Social. Ah, pero si usted tiene una clínica, va a una clínica y la póliza para tener derecho a la clínica se la venden, ¿en bolívares o en dólares? Pero aún siendo en dólares, usted puede allí tener todo. No se padecen las clínicas. Fíjese que le he hecho algunas preguntas y que yo quisiera la respuesta a lo interno de cada uno de ustedes. Es mentira. Que hay menos hambre. En Venezuela no hay hambre. Usted no ve gente comiendo de la basura. Me decía un sociólogo adesco, pero muy que defiende mucho al chavismo, ha disminuido la pérdida de masa muscular en Venezuela. Miren, todas estas preguntas. Ah, bueno, a lo mejor ahora, o sea, los electos, los que fueron elegidos prometieron. Yo no estoy diciendo si es su competencia o no es su competencia. Yo estoy perfectamente claro de quién es competencia, pero le dijeron a la gente que participó el 21 de noviembre pasado que se iban a resolver los problemas eléctricos de gasolina, de electricidad, de agua y que iba a disminuir la inseguridad. Eso se logró. Yo no estoy diciendo porque un alcalde solamente se ufana en decir que recogió más basura. Evidentemente que si hay menos gasto, tiene que haber menos tonelaje de basura en algunas ciudades del país. La recolección de basura es muy costosa. Bueno, pero un alcalde no es solamente para recoger basura ni un gobernador. Pero eso le dijeron a mucha gente. No, ahora la cosa va a mejorar, va a cambiar. Y voy con esta última reflexión. Una cosa es que yo no me adapte al tipo de vida en otro país por X motivo. Es decir, no todos estamos preparados para emigrar y me incluyo a mi edad. Lo voy a decir así, con 58 años de edad, profesor universitario de formación académica. Yo tenía muchos años, muchos años o tengo muchos años que yo no hacía labores que ahora me toca hacer. Y evidentemente que eso no me gusta. ¿A quién le va a gustar? No tenemos esa cultura nosotros los venezolanos y eso no denigra. Y evidentemente que no me gusta la soledad. Los venezolanos somos conversadores, somos personas cultas. Y en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, yo me río mucho cuando la gente habla del sueño americano. Ahora, el hecho de que yo no me adapte a el estilo de vida en los Estados Unidos o en Canadá o en Francia o en Italia o en Colombia, etc. Eso no significa que en Venezuela las cosas estén mejorando. Muchos se están regresando porque no se adaptan. No porque la cosa esté buena en Venezuela, sino porque además en el mundo también hay una crisis. Y nosotros los venezolanos tenemos una manera de actuar y de proceder. Entonces, fíjense que son dos cosas completamente distintas. No todo el mundo está preparado para emigrar el idioma, la cultura, etc. Les puedo confesar algo más en mis primeros meses y yo creo que mi historia es fundamentalmente distinta al común denominador. Me tocó dormir en el piso porque yo me tuve que venir de emergencia. No todo el mundo está preparado para eso. Es un problema mental. Ahora, cuando yo veo esos venezolanos que ahora están muriendo en la selva del Darien en Panamá, todos los días se van de Venezuela un promedio de mil personas. No lo digo yo, lo dicen cifras de ACNUR, de los organismos competentes y de algunos líderes políticos que se encargan de estudiar el tema. ¿Usted cree que de verdad en Venezuela la cosa está mejor con esa cifra? Sobre todo, por cierto, muchos zulianos, pregunto yo, emigrar, por ejemplo, para que te maltraten, como es el caso de Perú, el mismo Chile, Ecuador, Argentina, Panamá, Trinidad y Tobago, las Islas del Caribe. No tiene sentido, no tiene ningún sentido migrar para que te caigan a golpe a uno de tus hijos con el acoso que aumenta cada día. No vamos a analizar ese tema, tampoco, incluido Estados Unidos, eso no tiene sentido.